Veo que el juego ahí tenéis puesto muchísimas letras y todo eso, parece que el resumen hay mucho, pero vaya. Es que es un juego extenso. Ya lo veo, ya lo veo. Y pone, mejorar el objetivo motor, mejorar el equilibrio, escuchar, escuchar, que es que luego, luego a lo mejor hay pequeños fallillos que ya hemos corregido aquí, a lo mejor ya no lo han corregido, o que vosotros podréis corregir. Mejorar el equilibrio, coordinación o comagulante, desarrollar la velocidad de emplazamiento, objetivo o consecución, mayor puntuación, evitar que nos roben los cones, incapacitar a los demás jugadores de cortina o no. Eso es con lanzamiento, está puesto en el resumen. Vale, vale. Y luego, conseguir el mayor número de conos, pero conseguir el mayor número de conos, con eso se gana. Si uno lo consigue a mitad de leto, ya ha ganado y ya se ha acabado. Sí, porque reiniciamos otra vez para... Pues entonces, sería como con diferentes fases a tal, pues ahí tendríais que completarlo. Si vais a hacer diferentes fases, os conseguís, ¿vale? El tiempo está más o menos bien. Lo del pabellón, está bien que pongáis eso, pero la instalación tiene que ser, ¿qué tipo de instalación? En regla, ¿por qué? ¿Por el dibujo? No, no, ahí en la instalación es material. Poner, en vez de esto, Toño Santos, que sí, se hace aquí, pero solamente poner un tipo de instalación, un pabellón. Y luego aquí, esto no me lo pongáis en mayúsculas, está mejor todo en la misma tipografía. Sí, es que como eso es de cuidado y todo eso... Ya, ya, pero por eso hemos puesto esto en rojo. No, no, no. Por eso están los... No, no puedo recordar. Y luego... Y luego, los gráficos. Vamos a ver los gráficos. Explica en las fases, hay gráficos más o menos, pero... Y están, parece que bastante bien hechos los grafiquillos, excepto, excepto que, escuchad por ahí, excepto que no se ven bien las que han hecho de forma curva. Y aquí tenemos... Sí, dilo, dilo. Tenemos problema con este tema, que el grosor no se podía... Dilo a la cámara que se oiga bien. Que el grosor de la línea no se podía... Acercaros, acercaros. Sí, sí, dilo. Que el grosor de la línea no se podía modificar. El grosor de la línea no se podía modificar. Mirad, poneros aquí en el lateral. Mirad. Vamos a ver que dicen que la curva esta, por ejemplo esta, no se puede agrandar. Entonces, si quieres cambiar, si quieres cambiar la modalidad, que sea, por ejemplo, de puntito o cosas de estas, o esta, se pone. Pero si quieres que sea más gorda o más delga, pues la pones con esta. No, no, cuando se aprende, se aprende. Ya, ya, ya. Esto lo hemos hecho en esta clase. Un facto bueno, no sé. Esperamos, a copi ya va. Esperamos, a copi ya va. Gracias. 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 Salud. Esto lo había intentado. con opción de forma ahí ya, ya, pero es que la cuestión es que aquí lo único que tenéis que hacer en vez de un punto, que es que lo habéis hecho de una forma rarísima, lo que tenéis que hacer para hacer eso son líneas normales y corrientes, lo que haces lo mismo, lo pones eso más gordo y ahí es, por eso tienen esa forma tan rara si la hubiese hecho, mira si la hubiese hecho no, ahí está de una forma, si lo hubiese hecho así y a esto le ponéis esto y esto bueno, pues ya se ve como esas pueden ser si, si, si es así eso lo hemos metido en clase en la teórica en la teórica yo no lo vi bueno, vamos a ver vale, vale empezar con el juego venga que, espérate que le vamos a poner para que lo vean por si alguien quiere seguir viendo el póster y todo esto que han tenido el detalle esta vez han tenido el detalle poner el nombre de todos los componentes no, no fuera tienen esos detalles y esto se llama campamento militar vamos a ver bueno, en este campamento militar lo que vamos a hacer va a ser un entrenamiento y luego una guerra en el entrenamiento vamos a hacer retos de equilibrio y de lanzamiento en los que vamos a intentar conseguir ventajas para luego ganar en la guerra eso a grandes racos ahora mi compañero explicará lo que se hace en cada reto de cada fase y en fin vamos a levantarnos vamos a hacer primero los grupos y ahora explicamos en las fotos las cosas dale vamos a hablar vamos a hablar como hablas ¿cómo hablas? es que está ahí con el señor le voy a colocar yo quiero colocar vamos a colocar está en la campana también vamos a ponerse mi título me voy a poner ahí eh ponemos a ese mi título que vamos a compartir un nuevo equipo venga, por favor aquí hay un nuevo tiempo que es marquina estoy haciendo ¡Vamos! ¡Aquí estamos con el tiempo de organización! ¿Vale? ¡Primer reto! ¡Venga, nos colocamos en ese mitículo otra vez! ¡Lo único que vamos a explicar! ¡Vamos a explicar el carácter! ¡Colocamos en ese mitículo! ¡Primer reto! ¡Vale! 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 ¡Primer reto! El de... Empezamos en el cono, ¿vale? Damos 6 o 7 vueltas mirando el cono para intentar marear un poco. Salimos en tiza y llegamos al recuadro eléctrico que está en las dos... los dos chinchetas azules y blancos. ¿Vale? Y ahí vamos a intentar que no nos den unos balones y nos disparan desde el otro lado. ¿Vale? En la otra parte... En la parte del frente van a hacer lo mismo, solo que llevando un balón. Y cuando lleguen a la zona donde están los colores amarillos y dispararán hacia donde están los compañeros. ¿Vale? Aquí intentarán equivar, allí intentarán dar a los compañeros. ¿Ok? ¿A qué modo allí? Vamos a coger los balones, ¿vale? Uno de cada... Uno en cada fila. Uno por balón, otro sin balón. Los pusimos a los bancos y tenemos que intentar dar pases sin que se caiga la pelota. ¿Vale? En el modo de seleccionarla es dando un toque, la como y la pongo en la zona. ¿Vale? Todo eso rápido. Cuando llegue al final de uno de los bancos, tiramos de los colores. ¿Vale? Los colores tienen diferentes puntaciones. ¿Ok? Aquí este que está detrás mío. Salimos de los colores y vamos a hacer un apoyo en cada lado de los ojos. ¿Vale? Y en el último oso, cogemos el aro y desde el bolso, empezando con la pin. ¿Vale? ¿Alguna duda por eso? Y te puedes bajar el bolso por el metal. Sí. Pero tienes que bajar el bolso para tirarlo. ¿Vale? 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 Cuando llegue al final de un borde, cuando llegue al borde, cuando llegue al borde, cuando llegue al borde el último, tira a la mesa con un balón. ¿Vale? 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 Según los puntos que veis cada una, se os dará el mayor número de armas, por así decirlo, que tiene cada una. Y si hacéis menos de mínimo, se os dará el mínimo. Tampoco los tampoco, pero bueno, bueno, pues a las piezas. Así que venid del grupo uno, el monstruo negro rojo, el dos, el monstruo negro amarillo, el tres, azules, y el cuatro, verde. ¿Vale? ¿Vale? Azules. Los otros no son de eso, ni lazo, rывendo más de una aidilla el pelo que estoy. Rue, rullendo más... Piñer, en otra parte y el cuatro, tierra. El tres, que vale como laura, a Palacio Twin, el elleì de los��터ositoes. ¿Qué pasa? El cuatro... El hombre, que va a pasar... ¡Bien! 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 Y nos vamos dentro. 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 Y nos vamos. Y nos vamos dentro. Y nos vamos dentro. Y nos vamos. Y nos vamos. Y nos vamos dentro. Y nos vamos. 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 Y nos vamos.